si nos encontramos con un testigo de jehová y le preguntamos bueno primero le afirmamos lo siguiente testigos de jehová ustedes son profetas falsos el testigo te va a decir no no somos profetas falsos el cuerpo gobernante ha cometido errores pero no somos profetas y menos falsos a ver en serio ustedes no son profetas testigos el testigo inmediatamente te saca esta publicación que hizo el cuerpo gobernante vamos a ver el testigo de jehová inmediatamente se va al alimento espiritual del cuerpo gobernante se va al libro razonamiento a partir de las escrituras en la página 160 en el tema falsos profetas y te mencionan esto miren lo que dijo el esclavo no han cometido errores los testigos de jehová en sus enseñanzas si han cometido muchos pero aquí está lo interesante han cometido muchos errores los testigos de jehová no afirman que son profetas inspirados no ellos no afirman que son profetas inspirados en base a esta información el testigo de jehová dice no nosotros no afirmamos ser profetas inspirados afirmaron que eran profetas inspirados en este vídeo vamos a ver si los están engañando testigos sobre todo a los nuevos sabes por qué porque el cuerpo gobernante sí afirmó que eran profetas primero que todos los ungidos los que formaban el esclavo fiel eran el profeta de jehová por lo que este libro razonamiento miente y también afirmaron durante décadas que todos los testigos de jehová todos eran profetas quieres verlo fíjate el libro razonamiento dice los testigos de jehová no afirman ser profetas inspirados hoy vamos a ver que si dijeron que eran profetas de dios y en el siguiente vídeo sí dijeron que eran inspirados por ángeles por dios desde el cielo así es que dijeron que eran profetas afirmaron que eran profetas los testigos de jehová veamos el cuerpo gobernante el esclavo fiel y discreto afirmó ser el profeta de dios aquí en la tierra en tiempos modernos vamos a ver la evidencia vamos a ver el primer engaño donde miente el cuerpo gobernante con la ayuda del doctor house primer engaño los testigos de jehová ungidos afirmaron ser profetas muy bien vamos a la atalaya de 1972 1 de septiembre en la página 517 esta revista la puedes encontrar en jw el título sabrán que un profeta estuvo entre ellos sin embargo jehová no dejó que el pueblo de la cristiandad guiado por el clero se quedara sin advertencia de que la sociedad de naciones era un sustituto falsificado del reino verdadero de dios sigue diciendo dios tenía un profeta jehová tenía un profeta para advertir a la gente este profeta este profeta no era un solo hombre sino que era un cuerpo de hombres y mujeres en el siglo 20 jehová tiene un profeta y este profeta era hombres y mujeres eran hombres y mujeres era el grupito de seguidores de los pasos de jesucristo que se conocía en ese tiempo como estudiantes internacionales de la biblia hoy se les conoce como testigos cristianos de jehová jaque mate si el cuerpo gobernante enseñó durante décadas que dios en el siglo 20 tenía un profeta y este profeta era el grupito de estudiantes de la biblia que hoy se conoce como testigos de jehová viste amigo el testigo de jehová en el libro razonamiento dice los testigos de jehová no afirman ser profetas inspirados pero sí sí dijeron ser profetas ahí está los ungidos eran profetas de jehová primero con los estudiantes de la biblia y hoy en día con los testigos de jehová ahí lo dice dios tenía un profeta para qué tenía este profeta vamos a seguir analizando sigue mencionando la misma revista sí dentro de poco tiene que llegar el tiempo en que las naciones tendrán que saber que realmente un profeta de jehová un profeta de jehová estuvo entre ellas las naciones iban a dar cuenta que un profeta de jehová estuvo contra entre ellas en este siglo 20 20 lo notaste un profeta de jehová estuvo entre ellas entre quienes entre las naciones en realidad ahora más de un millón y medio de personas están ayudando a aquel profeta colectivo o compuesto en su predicación y hay otros en mayor cantidad que esa que están estudiando la biblia con el grupo profeta y sus compañeros con el grupo profeta y sus compañeros un profeta estuvo entre las naciones un profeta colectivo segundo jaque mate si afirmaron que había un grupo colectivo que eran el profeta de dios un profeta entre las naciones y esto amigos los testigos de jehová de antes de los años 70 80 90 ellos sabían que el esclavo fiel y discreto era el profeta de dios es más lo comparaban con el profeta ese quien y saben quién comisionó a estos ungidos como profetas saben quién lo confirmó quién lo quién los confirmó que quién los estableció como profetas quién los comisionó como profetas quieres verlo mira vamos a analizar pues continuamos en la misma revista así este grupo de seguidores ungidos de jesucristo o sea los del resto ungido del cuerpo gobernante este grupo de seguidores ungidos de jesucristo ocupados en hacer una obra en la cristiandad que era paralela a la obra de sequiel entre los judíos aquí el cuerpo gobernante el esclavo fiel de aquel entonces se comparaba con el profeta ese quien dice fueron manifiestamente estos ungidos fueron manifiestamente el ese quien del día moderno quien el esclavo el profeta el esclavo era el profeta el profeta comisionado por jehová quien comisionó al esclavo fiel del siglo 20 como profeta fue jehová jehová lo comisionó para declarar las buenas nuevas del reino mesiánico de dios y dar advertencia a la cristiandad quien comisionó a este profeta jehová lo notaste si dijeron y afirmaron que el esclavo fiel y discreto de antes eran profetas y los profetas de jehová al nivel de sequiel las naciones iban a dar cuenta de que un profeta estuvo entre ellos predicándole los juicios contra la cristiandad pero hoy les enseñan que nunca afirmaron que no dijeron ser profetas inspirados de dios y si lo dijeron te está mintiendo el cuerpo gobernante testigo de jehová notaste la mentira como creerle a este grupo que primero dicen los ungidos el esclavo fiel son el profeta de dios aquí en la tierra al nivel de sequiel porque están dando juicios contra la cristiandad el profeta y hoy dice no nunca afirmamos mentirosos te están mintiendo en tu cara pero viene otro punto todos los testigos de jehová todos no nada más los ungidos sino todos todos los todos los testigos dijeron ser profetas de dios bueno el testigo te dice no nunca hemos dicho eso ni hemos afirmado que somos profetas vamos a ver qué dice la revista despertad vayamos al alimento espiritual del cuerpo gobernante revista despertad de mil novecientos ochenta y seis ocho de junio en la página nueve que todos fueran profetas que todos todos fueran profetas le interesará saber que dios tiene un pueblo en la tierra todos 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 los cuales son profetas todos los cuales son profetas le interesará saber que dios tiene un pueblo en la tierra todos los cuales son profetas o testigos de Dios de hecho por todo el mundo se les conoce como testigos de Jehová todos los testigos de Jehová son profetas lo dijo el cuerpo gobernante afirmaron que eran profetas de Dios sí sí lo afirmaron pero hoy te dicen no nunca hemos afirmado que somos profetas de Dios sí son profetas de Dios mentirosos les están mintiendo en su cara pero bueno a ver antes de que salgan los testigos de Jehová es que y la palabra profeta viene entre comillas ustedes no vivieron aquella época en aquella época todo testigo de Jehová creía y afirmaba que el esclavo fiel y discreto era el profeta de Dios en la tierra y las naciones iban a dar cuenta de que un profeta estuvo contra con ellos además cuando en la revista despertar habla de que todos son profetas mira por aquello que me dices de las comillas vamos a checar un detalle le interesará saber que Dios tiene un pueblo en la tierra todos los cuales son profetas sin comillas son profetas o testigos de Dios de hecho por todo el mundo se les conoce como testigos de Jehová jaque mate ves la mentira del cuerpo gobernante dicen no nosotros no afirmamos ser profetas inspirados pero si si predicaron que eran profeta los ungidos eran el profeta de Jehová aquí en la tierra como ese quien dando juicios contra la cristiandad y luego enseñaron que todos los testigos de Jehová eran profetas y dice un testigo no pero es que la palabra profeta significa y que predica oh señor vayan al libro perspicacia ustedes afirmaron que eran profetas bueno ustedes no ustedes predicaron que eran profetas porque los que dicen esto son los mentirosos del cuerpo gobernante mentirosos por eso es bueno ver las siguientes imágenes preguntemos al cuerpo gobernante anterior cuerpo gobernante ustedes son el profeta de Dios sí cuerpo gobernante ustedes son el profeta colectivo de Dios para las naciones sí cuerpo gobernante ustedes son el profeta comisionado por Dios sí cuerpo gobernante todos los testigos de Jehová son profetas de Dios sí esto es lo que responde el cuerpo gobernante que todos son profetas pero hoy en día cuerpo gobernante ustedes han afirmado que son profetas no no afirmamos que somos profetas aquí lo dice los testigos de Jehová no afirman que son profetas inspirados pero testigos de Jehová el esclavo fiel enseñó que era el profeta de Jehová sí no a caramba a quién le hacen caso testigos de Jehová enseñaron que todos los testigos de Jehová eran profetas testigos de Jehová no a quién le haces caso a cuál de los dos grupos de ungidos le haces caso por eso testigos de Jehová su cuerpo gobernante los engaña cuerpo gobernante mentirosos jaque mate lo viste amigo así de sencillo se derrumba las doctrinas de esta secta les están mintiendo testigos sí afirmaron que eran profetas de Dios que eran el Ezequiel moderno que Jehová los había comisionado como grupo para predicar y aparte sí afirmaron que todos los testigos de Jehová eran profetas para los testigos que ponen en duda esto es que no vivieron no vivieron y qué bueno que hay testigos de Jehová que refutan según ellos según ellos imagínense estoy refutando este video pero no dan la cara no se enfrentan a una plática a un debate pues que lo sigan haciendo muchas gracias a todos ellos a Franklin a Renan gracias porque están trayendo a testigos aquí que han despertado de la mentira de la secta testigos de Jehová ahora va a decir el testigo es que ahí dice profetas inspirados en el siguiente video vamos a ver cómo sí predicaron que recibían revelación divina y lo dice su alimento espiritual que hoy para ustedes está podrido pero sí lo afirmó el cuerpo gobernante testigos de Jehová profetas falsos profetas mentirosos junto con su cuerpo gobernante profetas millonarios profetas mentirosos profetas explotadores que son los del cuerpo gobernante jaque mate amigos espero te haya gustado el video dale un like dejen su comentario compartan el video los que no lo están suscríbanse a este canal para seguir aprendiendo esta información te la pongo y tú realiza el análisis y saca tu propia conclusión para mí los testigos de Jehová son una secta mentirosa dirigida por un cuerpo gobernante mentiroso y que los creyentes pues les creen sus mentiras saludos hasta España ánimo gracias hasta la próxima